Aquí os traigo otro vídeo chicos, y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie favorita, chicos, Superautopet. Se viene una partida, que rica, bro, que rica. Estoy aquí para comentaros, chicos, que ya ha pasado más o menos una semanita desde que nuestro buen nuevo patrocinador Instant Gaming está en el canal, chicos. He de daros las gracias, gente, porque habéis pillado un montón de jueguitos, buenas ofertas, la buena página web de Instant Gaming. Y os dije, chicos, que si había mucha participación con el tema del enlace, ya sabéis que iba a venirse un buen sorteazo. Y aquí os lo traigo, bro, en la descripción de este vídeo, chicos, tenéis para apuntaros a un buen sorteazo. ¿Y qué se sortea? Se sortea cositas buenas, bros, porque puede participar todo el mundo, gente. Podéis ganar el juego que queráis, chicos, de la página Instant Gaming, amigos, así que let's go con la live. Es el primer sorteito, pero se vendrán más, gente, si seguís utilizando el enlace. Ya sabéis que lo tenéis en todas las descripciones de los vídeos, desde aquí hasta el infinito, chicos, en mis redes sociales. Lo tenéis por todas partes, gente, usar el enlace y se vendrán más sorteinis. Poquito más, chicos, que deciros por el momento. Si hay alguna ofertilla o alguna cosilla, os lo iré comentando, como siempre. Y espero que disfrutéis del buen videazo. Participad en el sorteo, gente. Cualquier juego, da igual cuál. Let's go. Tengo ganillas de probar en el meta más combos con fresa. Tengo pendiente ahí un combo de invocaciones. Este metita da juego, pero está un poco complejo. Un poco complejito. Así que habrá que ver, chicos. Habrá que ver, amigos, que nos va saliendo. ¿Vamos a fluir? Por supuesto que vamos a fluir. ¡Vamos! ¡Vamos para allá, gente! Yo sé que se puede, tú lo sabes también. Bien, kiwi, marmota y polilla. Me sirve. Móviles, ágiles, teteras, hábiles, remolcadores musicales. ¿Remolcadores musicales? Remolca, pero te toca algo. Venga. Venga, chicos, ¿por qué no? O sea, le quiero decir, no, no. Son un remolcador musical, es un hombre como otro cualquiera, gente. No me juzguen. Atento, porque a la pelota de tenis le cae la marmota. Ah, no. Bueno, venga. Messi. Ganamos, chicos. El truquito de la marmotita atrás. Es como el truquito de la miel, pero un poquito más perreo. Con un poquito más de perreo. Doble colibrí. Con fresa. Que entra a la polilla. Y otro kiwi. Sí. Me gusta. Mira qué polilla. La que te va a dar esta. Uh. Cuidado. Ay, tenía que haber puesto la marmota a la última, chicos. Eso sí ha sido fine. Cuidadito. Kiwi. Marmotuni. Nos va a sacar un perrete. Estamos filete, yo creo. Por poquito, pero fileteado. El que tengo aquí colgado. Perrete. Pimpana. Chicos, quedó una polilla ahí. Vale, está bien, gente. Está bien, amigos. Cuatro vidas. No hay que alarmarse, gente. Hemos comenzado muy bien. Así que solo hay que ir rematando los orbros. La marmota me mola, pero no me mola. Así que vamos a sacarla un poquito, chicos. A ver qué nos sale. Doble colibrí me molaría dejarlo. Un hurón. Una ardilla. Estoy poco convencido de este plan, amigos. Otro kiwi, sí. Venga. Kiwi. Y casuario. Turno tres, casuario, eh. Turno tres, casuario, eh. Uh. Qué duro, ¿no? Esto es comenzar con buen pie, eh, gente. Luego a ver si lo podemos subir de nivel, como siempre, pero... Durísimo, ¿no? Es que me he quedado en shock, chicos. No sé qué comentaros, eh. Vale, colibrí por colibrí. Casuario. Vamos a empatar. Me sirve. Hemos empezado muy, muy bien, chicos. A ver, voy con cinco vidas, eh. O sea... A ver, no habría que empatar demasiado porque no se nos va a liar. Colibrí. Colibrí. Paloma. Casuario. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Paloma. Dos de ataque y dos de salud. Polilla. Es verdad. No me acordaba, chicos. No es cómo empieza, sino cómo acaba. Muy cierto, chicos. No nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba, pero... Como que ha empezado muy risas la tienda, ¿no? Se percibe, ¿no? Vamos a ver ese kiwi. Que se lleve un par, por lo menos. Ahí estás, en mi chico. Se lleva uno. Se lleva dos. Esa salamandra loca con... Ocho de ataque. Nos da un poquito la que te voy contando. Siete, siete del polilla. Colibrí por la que te cuento. El colibrí. ¡Oh! Esas pedradas, chicos. No contaba con ellas. Así que otro empate. Cuidado porque si seguimos empatando, chicos, no vamos a llegar... A ninguna parte. Eso, desde luego, gente. Se nos va a liar. De hecho. El kiwi... Vamos a dejarlo ahí de momento, ¿eh? De hecho, voy a meter otro. Repito. Casuario. Doble paloma. Vale que hay que ser prudente, chicos. Pero esto no es un turno cinco normal. ¿No, gente? Tengo el casuario a nivel dos en turno cinco. El primer turno en el que debería salir. Ese casuario va a ser un dinosaurio. Lo sabéis, ¿no? Va a ser un dino. Vaya como vaya la partida. Ese tío va a ser un dinosaurio. Por favor, no más empates. Vamos a verlo. Ahora lo hablamos. Venga, palomita por aquí, la que te cuento. Hay que pillar más fresas, chicos. Importante. Importante, ¿eh? Vale, se vienen trompetitas. Let's go. Mirar el casuario. Gente que ya destaca, ¿sabes? Ya destaca. No me lo puedo creer. Otro empate. Está destacando en estadística ya. Lo que no entiendo es por qué estoy empatando todo, ¿eh? No me puedo creer que no esté ganando. Polilla. Kiwi. O sea, polilla, paloma. Voy a repetir una. Colibrí, polilla. Pues por no tirar la movida me voy a meter polilla. Voy a meter polilla pues para que tenga un poco más de vida. Pero sin más. Sí, tenemos un kiwi casi al 3, chicos. Pero no me ha salido fresa ahora, ¿eh? Colibrí no me molaría del todo subirlo. Casuario es un 10-12 ya, chicos. Pero sigo empatando. No termino de entender. O sea, ojo. Los coreanos están ahí fuera, amigos. Se viene. Piedritas. Nos bajan la vida del casuario. Esta deberíamos ganarla, ¿no? Paloma. Esta sí. Ya está. Empieza lo bueno, gente. Casi pierdo, ¿eh? Te quiero decir. O sea... O sea, casi pierdo. Cositas. Casuario. Repetimos. 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 Polilla. Un Niala. ¿Dónde están las fresas? Casuario. Chicos, ¿dónde están las fresas? Que es que no sé si me he perdido algo, chicos, o no entiendo. Venga, ¿dónde están las fresas, gente? Cuidadito. Deberíamos ganar esta también, ¿eh? Deberíamos ganar esta también, ¿eh? Chicos. Pero de calle. Kiwi. Se carga uno. La palomita se carga al otro. Polilla. Ya está. O sea, ya se va notando, ¿eh? Ya se va notando que conseguimos el casuario muy pronto, ¿eh? Esa es la movida. Pero, ¿dónde están las fresas, gente? Es una pregunta que tengo yo. ¿No es temporada de fresa, por lo que sea, gente? No hay fresa. Casuario. No hay fresa. Otro kiwi. ¿Dónde están las fresas? Armadillo. Ajolote. Nunca había subido un kiwi al 3, por lo que sea. Repetimos. Casuario. Paloma. ¿Y dónde están las fresas, gente? Es temporada de pera. Chicos, ni una fresa, ¿eh? Ni una fresa, gente. ¿Por qué? No entiendo. O sea, a ver, vale. Entiendo un poco que puede costar un poco, pero tiene que llegar, ¿no? O sea, en algún momento. Venga. Pues nos cargamos a mega polilla gigante. Tenemos un ni ala con cuchillo. Aún así nuestra polilla se va a cargar a dos. Ocho trompetas y le podríamos ganar de calle. Uno, espérate. Ocho. Ocho, justo. ¡Ah! Yo no hice la suerte, bro. Yo no hice la suerte. Cuarta victoria, cinco vidas. No hay fresas, no existen. Casuario nivel 3. Paloma. Chocolate. Pico zapato. Pero claro, ¿para qué quiero un pico zapato si no hay fresas? Si no existen las fresas. Gente, me está rayando la tienda, ¿eh? Me está rayando un poco porque es que no termino de entender. O sea, no sé si alguien comprende la movida. A ver, tengo un casuario. Tengo un casuario nivel 3. En turno 9. Esto es una locura. ¡Pero no hay fresas! Esto es una risa, gente. O sea, llevo un combo de fresas bestial, pero no hay fresas. Alguien me termina de explicar, gente, porque yo me pierdo, chicos, por el camino. Yo me pierdo un poco con la vida. Gente, pero ahí está. Venga, palomita. Let's go. 11 para la bolilla. Deberíamos ganar, ¿no? Porque ese casuario está muy tocho. Si tuviéramos fresas, pues nuestras... Nuestras bestias, pues pegarían más. Esta la vamos a empatar. Por favor. Tienda. Quiero una fresa alguna. ¿No? Pico zapato, chicos. Tengo que comprarlo. Es que no lo entiendo. Voy a vender al kiwi. Compro un pico zapato. Preventiver. Voy a meter el casuario delante. Tengo que meterle un chocolate a la paloma. Repito. Que no hay fresas. Chicos, esto está siendo ridículo, ¿eh? Pero ridículo... Ridículo grave, ¿eh? Pico zapato. Tres rotaciones de tienda. No hay fresas. Me ha salido 80 chocolates, pero fresas no. Qué cosas, ¿eh? La vida. Venga. Pues el casuario... Va a cargarse a todos, ¿vale? Venga. Let's go. Espera a todos, ¿eh? A todos. Le han metido esa luz y todo. Bueno, espérate. A ver las trompetillas. Pero nada, nada. De sobra. Pues tú imagínate con fresas. ¿Sabes lo que te voy a decir? Imagínate el combo, pero con fresas. Sería increíble, ¿no? Espectacular. Perrete. Muerto. O sea, tú imagínate este combo, pero como con fresas. Es que sería una locura, chicos. Qué cosas, ¿no? No hay fresas, ¿no? La vida. No hay fresas. Repito. No. No hay fresas. Repito. No hay fresas. Repito. Cero fresas. Repito. Pico zapato. Nivel 2, pero sin fresas. Repito. No hay fresas. Repito. Repito. Voy a subir al pico zapato a nivel 3 antes de que aparezca una fresa en la tienda. Es lo que me está comentando, ¿no? El juego. Chicos, compré una fresa en turno 1. Ya está. O sea, no volvió a salir. Mi suerte, chicos. Para que lo veáis. Está grabado que eso. ¿Sabes? Lo que te... Bueno, en fin. Quiero poner nervioso, pero a veces es que me pongo nervioso. Venga, pues... Pues eso. ¿Te imaginas el combo, pero como con fresas? Es que sería espectacular. Y voy ganando, ¿eh? Que no he perdido una vida. Pero no hay fresas. Champiñones, pero no hay fresas. Pico zapato. Tengo que comprarlo. Repito, tienda. Repito, tienda. Esto es la risa. Chocolate. Gente, no era coña, bro. Voy a subir el pico zapato al 3 antes de ver una fresa. No me lo puedo creer, chicos. Es completamente surrealista. ¿Qué está ocurriendo? Gente, el día que se perdieron las fresas. ¿Qué ha pasado? No termino de entender la movida. No, no lo entiendo. O sea, la gente me va a sacar unos combos de la leche y yo estoy perdiendo porque no tengo fresas. Gente, por favor. Tiene ningún tipo de sentido esto. Tengo el pico zapato al 3 y no tengo fresas. Que sigo ganando, pero que no tengo fresas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El cambio climático? Siete victorias. ¡Una fresa! ¡Una! ¡Guau! Mi vida por una fresa, bro. Tengo un colibrí 4-4 ahí, chicos. ¡Qué vergüenza me da! Una fresa, gente. Increíble, chicos. ¡Otra! Ahora. Ahora llegan, chicos. ¿Por qué? Porque ahora me voy a meter contra el coreano más coreano de toda la historia. Atentos a la movida. Cuidado al coreano que se viene. Ahora empezaré a perder porque han salido las fresas. O sea, no termino de entender la movida, chicos. Vaya partida. Es disfrutona la partida. Cuidado porque el casuario, claro. O sea, nuestro combo ya se ha quedado atrás. Un poco. No del todo. Se ha quedado atrás porque hemos estado muchísimos turnos sin fresas. Ahí está la movida. Mira, se vienen los chiles. Se nos va a armar la del siglo. Y vamos a perder. Esta partida la perdida. O sea, de calle, de calle. Todo lo hago por la risa, chicos. Para que lo veáis. Podría haber sido una partida perfecta esta. Podría haber sido perfecta. Pero claro, no. ¿Para qué? Fresa a la paloma. Repetimos. He subido al pico zapato al 3 antes de las fresas. Quiero dejarlo muy claro. Chocolate. A la polilla. Otra fresa. Pero es que el colibrí está fuertísimo. Hay que sacar al colibrí, chicos. Pero ayer. Voy a sacarlo. Pero ya. O sea, hay que meter lo que sea, gente. Pero ya se me ha fastidiado, tío. Una partida que iba completamente perfecta. Os dais cuenta, ¿no? Iba perfecta. O sea, perfecta. Vale. Pues nos cargamos a ese. Nuestro casuario se va a llevar unos cuantos. Bueno, a un par. Bueno, si no nos fastidian las moscas. Ahí se viene. Otra mosquita. De 8, ¿eh? Cuidadito. Vaya bicho. No, pues se nos va a liar, ¿no? Si es que han salido las fresas y sabía yo que se liaba, ¿eh? Voy a perder todas ahora, ¿eh? 7 victorias, chicos. 7 victorias, gente. Y se me va a terminar de liar. A no ser que me salga pico zapato a nivel 2. Entonces lo vamos a hablar. Polilla. Todo, todo con fresa. Me aproba. Dámelo. Pico zapato doble. Estoy intentando fluir con la fluición. Madre mía, chicos. La que se va a armar aquí, amigos. La que te voy contando, más o menos. Se va a armar, se va a armar, chicos. Tengo gente ahí con cocos. Este por este. El otro por el otro. Hay cocos ahí, chicos. Me da miedo. No, pero ganamos. Ganamos de calle. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ganamos tranquilos. Menos mal, chicos. Estaba temiendo, ¿eh? 8 victorias. Pico zapato. Repito. Pico zapato. Necesito una fresa, chicos. Para que este pico zapato suba estadísticas. Una fresita, bro. Cuidado, chicos, que se pino. El fresa time, amigos. Madre, 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 madre. La que hay ahí. Es casuario. 50, amigos. Podría hacer todos 50, ¿eh? Con esa fresita que acaba de caer. Cuidadito. Buah, ahora sí que voy bicho, ¿eh? Yo creo que ahora se gana, pero hemos tenido unos turnos ahí de duda, ¿eh? Pero una duda bastante dudosa. Bueno, cuidado que tiene coquito. Nuestro 50 va a pegar ahí. Tira el tomate, bro, que me importa poco. Pegamos, pegamos. A ver nuestra polillita, chicos. Si lo termina rematando. La polillita con 50 de salud, chicos. Mucho bicho. Novena victoria. Estamos aún, gente. Pero sudando hasta el final, amigos. Siempre. Fresita al pico zapato. Cuidado a esta, ¿eh? Me recuerda a la jugada doble leona, ¿eh? Cuidadito. Vamos a meter la polilla. Repetimos una. Chocolate. Ah, pico zapato. Cuidado. Dos pico zapatos. Nivel 3 y nivel 2, ¿eh? Es durito, ¿eh? Es durito de ver, chicos. Muy durito de ver, ¿eh? El casuario 50. La polilla 34-50. Un poquito ilegal la jugada, ya se sabe. Es como la de doble moro un poco, pero... Pero es un pájaro azul, chicos. Es como Twitter, te iba a decir, pero ya no. Ahora se llama X. X. ¿Qué le ha pasado a Twitter? Antes molaba, chicos. Vale, cuidadito con el tiburón, que me la va a liar. Papapá, la que te cuento, 18. Lo hace dos veces. Y aún así... Aún así... Podemos ganar. Ganamos. De hecho, ¿no? ¡Ganamos, gente! Vaya partida, bros. Para servirle a usted y a Dios, señora. Vaya partida. ¿Queréis combo de fresas? Toma combo fresa. Mira ese combo... ¿No querías uno de fresitas? ¿Eh? Pero ha sido XD porque hemos estado 40 turnos sin fresas. Pero bueno, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Cuidado. Treviditas, chicos. Hemos sudado, ¿eh? Las fresas no existen. Se podría llamar esta partida, pero al final sí. Al final sí. Pero cuidado... Cuidado... Cuidado. Cuidado con esto, chicos. Muy duro. Muy duro contra el muro, diría yo. Cuidadito. Vaya partida, chicos. Pues hemos sacado una partida prácticamente perfecta de trompetas. Otra partida con este meta, ¿eh? Otra partida de fresitas impresionante. ¿Y qué será lo siguiente, bros? Veremos. Vaya partida, chicos.